Gente, estamos yendo a trampear Acá llevamos la bracita Acá llevamos la cabecita Ahí lo vamos a guardar todo El jilguerito este Y acá el llamador jilguero también Así que bueno gente, grabo cuando ya estemos en el campo Suscríbanse, denle like Gente Acá ya armamos el jilguerito Uno de los dos jilgueros Ahí se lo siente el cabecita a cantar Y ahí hasta la bracita, no sé si lo llevo a ver No, no se lo ve, ya se les voy a mostrar gente Bueno grabamos con captura, ya estamos en el campo Ahí quedó gente, la máquina Cantando Armada Ahí tenemos ese, ya les voy a mostrar la bracita y la cabecita Cual cosa Grabamos con captura Bueno gente, gente acá la primera captura Ya del día Jilguerito Miren lo que está, picho en sitio hermoso Ahí lo sacamos, ahí se los mostramos Cuando lo saquemos Hombre Si es machito o hembra Tiene pinta de machito Ahí lo amarillo que está Así que Seguimos grabando gente Seguimos trampeando Miren gente Aquí queda el jilguerito, miren Miren, ahí está Bueno gente, seguimos grabando con más captura Miren si está ahí la máquina, el llamador Cantando al palo Bueno grabamos con más captura gente Gente, gente no se llega a ver No se, acá en el video Allá atrás del tram Pero el jilguerito hay uno Ahí Vamos a ver Después sentir su idea de la LED Y a ver a ver ahí en la bracita Voy a ver que onda Oye, ahí está el jilguerito chistando gente Ah, se fue gente No gente, falsa alarma Miren ahí está mi jilguerito Miren cómo está alargando Es el mío Es que lo que trampeamos recién Miren gente Allá está la bracita en ese tarrito Naranja Pero no, no se llega a ver O sí A ver Ahí les muestro la bracita gente Ahí está gente la bracita Miren Ahí en el tramperito Pensé que se había sentido con ruido Así que se me sirve la trampea Pero no, parece que no Así que bueno gente He sido grabando con más captura Gente, ahí están los jilgueros Miren ahí Llegó otro Sí, ahí están los jilgueros Sí, ahí están los jilgueros Miren aquí, ahí están los jilgueros Miren aquí, ahí están los jilgueros Miren aquí, ahí están los jilgueros Muy mal Miren aquí, ahí están los jilgueros Miren aquí, ahí están los jilgueros Miren aquí, ahí están los jilgueros a la derecha este es el pajarito ahí se va a trampiar ahí se trampio ya gente al fondo ahí en el tramparito arriba a la derecha la botella cabecita también de fondo que acompaña recién se cae haciendo el tac y actúe el otro ahí mira por ahí gente ya hay captura muchos rellenos gente se sienta disculpen tienen que esperar tanto pero ya acá está ahí cayó acá y ahí mostramos el otro que también cayó miren el de recién lo largamos porque no tenemos donde ponerlo así que lo largamos ese acá tenemos otro miren 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 esto es máquina gente para que vean lo que es máquina ahí va ahí va ahí mira hay gente ahí le muestro el otro hay que enfoque ahí esto dale a ver miren gente acá está la otra captura miren que lindo que está vamos a sacar vamos a sacar voy a ver que lo que es que ahí les muestro los dos hilgueritos ese que tenemos recién lo largamos porque no tenemos donde ponerlo así que ya vamos a buscar en donde ponerlo y no lo queríamos tener en la mano porque se podía apretar y que se yo así que bueno gente ahí ahí seguimos seguimos trampeando 20 gente la captura miren un soldadito bien piola ahí gente grabamos este híguero acá estamos a punto de pegar una reina mora azul de un hombre que se le escapó acá está mirando una mallón que se tiene más pinta que se va a pegar acá tenemos otra captura más gente de Gilguerito llevamos en total cinco capturas largamos el primero porque no tenemos donde ponerlo y ahora vamos a dejar este allá con el soldadito y los otros dos hígueros ya lo limpiamos bien el soldadito gente antes de que comenten y tiren cosas que no limpian cosas y también largamos Gilguerito miren gente lo que es máquina esto es máquina en serio gente bueno gente seguimos con más captura suscríbanse vamos a ver si éramos suerte con la reina mora suscríbanse gente sexta captura mira mira acá pichoncito lindo miren ahí encima tiene negrito encima el pico así que lindo pichón acá en el pega es que viene gente grabamos con alguna otra captura está linda la trampeada seguimos grabando suscríbanse denle like gente acá otra captura con la máquina vamos a ver qué es lo que se me hace que Gilguerito bueno gente otra captura que Gilguerito miren es gente ahí tiene el árbol miren a lo mismo que está pillado ahora gente con la gente gente de máquina mira ahí lo sacamos y lo muestra si séptima captura ya tenemos gente este es el higuito que recién agarramos ahí y vamos a ver si podemos pillar el otro que está ahí en la bracita todavía no pasa nada gente miren ahí está me parece allá ahí está miren ahí va a ir para el llamador una cosa de locón con Gilguerito uno atrás de otro de uno atrás de la otra y no más miren gente está por caer esa a ver gente ahí está a punto está por si miren la máquina como le da bomba miren uy casi gente se está metido mira uy no está grabando bien qué cero espera mira para el miren gente miren gente ahí está gente ahí cayó miren octava captura miren miren lo que está antes de guardar este antes de guardar la séptima captura ahí tenemos lo octava una cosa de loco con la máquina una atrás de otra ahí lo sacamos ahí les muestro este ahí cuando lo guardemos los otros los ocho captura siete captura gente perdón porque en total trampeamos ocho pájaros pero se nos largamos uno así que bueno gente ahí les muestro los siete pájaros miren ahora lo dejamos ahí y ahí lo sacamos tenemos en total bueno gente ya nos vamos yo en total nos llevamos dos y cinco seis siete siete pájaros nos llevamos trampeamos ocho en total largamos un jilgerito acá va el soldadito con la con un jilgerito ahí están los dos están mojados el cabecita que no trampeamos nada la verdad así tampoco trampeo nada el otro jilgerito que trampeo dos y este que trampeo el resto jilgero así que bueno gente denle like suscríbanse y síganos en Instagram hasta la próxima